Me lo dijo Cayetano y yo le presté atención Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Se me sigue en su chichorro, sanareando su canción Y Martina le hace el coro en Hombre de la Nación Me lo dijo Cayetano y yo le presté atención Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Compuso la muletilla y las olas de la mar También Ada y Karina, que buena para bailar Me lo dijo Cayetano y yo le presté atención Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Sus canciones son sencillas y fáciles de interpretar Los Ñeques en San Martín todos los quieren bailar Los Ñeques en San Martín todos los quieren bailar Me lo dijo Cayetano y yo le presté atención Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Esto dijo Cayetano, me siento en su chichorro Y gozaste la muletilla que Martina le hace el coro Gozaste la muletilla que Martina le hace el coro Me lo dijo Cayetano y yo le presté atención Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Me lo dijo Cayetano y yo le presté atención Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Me lo dijo Cayetano y yo le presté atención Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Se me sigue en su chichorro parareando su canción Y Martina le hace el coro en Hombre de la Nación Te lo dijo Cayetano y yo le presté atención, todo el pueblo colombiano gozará de esta canción. Compuso la muletilla y las olas de la mar, también a Dayli Karina que es buena para bailar. Te lo dijo Cayetano y yo le presté atención, todo el pueblo colombiano gozará de esta canción. Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción. Sus canciones son sencillas y fáciles de interpretar, los Ñeques en San Martín todos los quieren bailar. Los Ñeques en San Martín todos los quieren cantar. Te lo dijo Cayetano y yo le presté atención, todo el pueblo colombiano gozará de esta canción. Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción. Me lo dijo Cayetano y yo le presté atención, todo el pueblo colombiano gozará de esta canción. Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Me lo dijo Cayetano y yo le presté atención Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción Todo el pueblo colombiano gozará de esta canción